Aunque el agua está en constante movimiento y cambio, es la misma desde hace 4.500 millones de años, renovándose en un ciclo interminable. Esa sustancia transparente, que nos genera un sentimiento único al consumirla, o que con tan solo verla provoca emociones en nosotros. Descubramos juntos, ¿qué es el agua? El agua es la sustancia más abundante y preciada de nuestro planeta, y la única que se encuentra en los tres estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso. Sus moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, el H2O. Deberíamos llamarnos planeta agua, ya que cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta, y puede parecer un recurso ilimitado. Sin embargo, la mayor parte de esa agua resulta prácticamente inservible a los seres humanos, ya que se trata de agua salada. Esta no es potable, tan solo el 3,5% del agua de nuestro planeta es dulce, y de este porcentaje hay que aclarar que el 70% se encuentra en los casquetes polares, en forma de hielo, y el otro 30% bajo la superficie terrestre en pozos subterráneos. Tan solo el 0,025% del agua potable es accesible. Es la única sustancia en la Tierra que aumenta de volumen al congelarse. En la naturaleza, todos los demás fluidos se comportan al contrario con el frío, se tornan más pesados y pequeños. Esta es una de las razones por la que existe vida en nuestro planeta. Al estar los océanos formados de agua, esta permitió que durante las glaciaciones, solo la parte superficial del mar se convirtiera en hielo, evitando que se congelara todo el océano, y permitiendo que la vida pudiera seguir su extraño curso en las profundidades. Puede parecer algo evidente, sin embargo, que el agua sea líquida es una propiedad que fascina a químicos y físicos por igual. El agua es líquida a temperatura ambiente, pero si tuviéramos que predecir el estado del agua en condiciones normales, en base a su peso molecular, su punto de ebullición debería estar bastante más por debajo de los 100 grados centígrados. Es de gran importancia para todos los seres vivos. En algunos organismos, hasta el 90% de su peso corporal proviene del agua. Los seres humanos poseemos hasta un 78% de agua al nacer, y aunque vamos perdiendo agua, según vamos madurando, el cuerpo de un adulto alberga hasta un 60% del precioso líquido. Cada día debemos consumir cierta cantidad de agua para sobrevivir. Por supuesto, esto varía según edad y género, y también según el lugar donde se vive. En general, un hombre adulto necesita aproximadamente 3 litros al día, mientras que una mujer necesita aproximadamente 2,2 litros. Quizás en tu vida diaria lo tienes fácil. Abres el grifo y tienes todo el agua que necesitas para beber, ducharte o cubrir cualquier otra necesidad básica. Pero tienes que saber que 6 de cada 10 personas en el mundo, unos 4.500 millones, no cuentan con un suministro limpio, potable y seguro. Fenómenos como el cambio climático, el calentamiento global o la desertización y la contaminación están provocando que el agua sea cada vez menos accesible a grandes estratos de la población mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas, para el año 2050, más de la mitad de las personas en el mundo sufrirán de escasez de agua. Estiman que el 70% de la huella hídrica a nivel mundial, es decir, el porcentaje de agua consumido está vinculada a la producción de alimentos. Para hacernos una idea, para producir un kilo de carne, hacen falta 15.400 litros de agua. Un kilo de arroz necesita 5.000 litros o 140 litros para una taza de café. El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico. La energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para nuestra supervivencia. También forma parte crucial de la adaptación al cambio climático y es un decisivo vínculo entre la sociedad y el medio ambiente. Es además una cuestión de derechos. A medida que crece la población mundial, se genera una necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas comerciales de los recursos hídricos. Para que las comunidades tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades. El agua no es exclusiva de nuestro planeta. La podemos encontrar en todo el universo, incluso en nuestro propio sistema solar. En lunas como Ganímedes o Europa en Júpiter. O una de las más prometedoras, Encélado, luna de Saturno, compuesta 100% de agua. Y hasta en nuestra propia luna, existe agua congelada. El agua que contiene nuestro planeta llegó a través de numerosos cometas, grandes bolas de nieve y suciedad que impactaron en nuestra aún joven Tierra. Marte es un recordatorio de lo que podría pasar en la Tierra, ya que el planeta rojo es un fósil viviente. Su geología nos muestra que hace miles de años contenía agua líquida, lagos y mares. Entonces, ¿qué pasó en Marte? Encontrando la respuesta a esta pregunta, quizás podamos prevenir que suceda lo mismo en nuestro planeta. De allí, la importancia de tantas misiones espaciales al planeta rojo. El agua es un elemento valioso que en su ciclo vital y sin fin, que inician los océanos, mares y ríos, llega al cielo para regalar las lluvias que nutren la Tierra. Únicamente puede haber vida con la presencia del agua. Nos purifica, nos mantiene vivos. Es la sustancia más importante para nosotros. Por eso debemos hacer un uso consciente de ella, para que las generaciones futuras tengan la oportunidad de disfrutar de un planeta lleno de vida. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y regálanos un me gusta. Y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.